El entrenador de la selección argentina, Jorge Zampoli, dio a conocer a los jugadores del exterior citados para los amistosos ante Italia y España el 23 y 27 de marzo. ¿Qué te parece? Estos son los convocados, arqueros, Romero, Guzmán, Caballero, defensores, Rojo, Funes, Mori, Facio, Tamendi, Acuña, Salvio, Taglia, Fico, Mercado, Volantes, Macherano, Paredes, Lanzini, Los Celso, Viglia, Vanera y Di María, delanteros, Higuaín, Messi, Agüero y Perrotti. Faltan jugadores que juegan en la liga local de Argentina.